Hoy en Farmacius.com os presentamos Hilo Gel de Brill Pharma. La sequedad de ojos es una afección que afecta cada vez a más personas. Los ambientes secos, los aires acondicionados, la contaminación y el abuso de la exposición a pantallas como la del ordenador o los dispositivos móviles hacen que suframos de ojo seco. El ojo seco se puede manifestar como sensación de arenilla, parpadeo intenso y rojez ocular, convirtiéndose en una molestia en nuestro día a día. Para ello, Brill Pharma ha desarrollado Hilo Gel, un colirio lubricante para casos de sequedad de ojos persistente y severa. Este colirio está formulado con ácido hialurónico de cadena larga al 0,20%, que consigue mantener la humectación del ojo, pues se une al agua ya presente en nuestras lágrimas evitando su pérdida, a la vez que aporta mayor viscosidad a la lágrima, consiguiendo un efecto lubricante. Hilo Gel no contiene conservantes ni fosfatos y su envase puede permanecer abierto hasta 6 meses, gracias a su sistema patentado Comod y su dispositivo de dosificación que permite dispensar una única gota, evitando la entrada de aire y preservándolo de los microorganismos y los gérmenes. Además, es compatible con el uso de lentes de contacto. Recomendamos Hilo Gel de Brill Pharma a personas que sufran de sequedad ocular de moderada a severa, tras una operación oftálmica y en personas que abusan de pantallas o tienen sensación continua de cuerpo extraño en el ojo. Este producto es apto para personas usuarias de lentillas, mujeres durante el embarazo y la lactancia y menores. Y recuerda que si quieres comprar Hilo Gel, está disponible en farmacius.com. Te dejamos el enlace al producto en la descripción de este vídeo. Y si tienes alguna duda, pregúntanos. ¡Gracias! ¡Gracias!